Y muy agitados estuvieron los concejales de Medellín, quienes esta semana no se le quitaron a la pesada agenda. Se reunieron en una sesión conjunta con los diputados de Antioquia para analizar la problemática de sabia salud. Posteriormente se reunieron con los concejales de Bogotá para firmar un acta de entendimiento entre las dos ciudades. Y como si fuera poco, salieron a recorrer el centro de Medellín para saber qué se está haciendo con las problemáticas sociales. El recorrido lo hicieron de noche. Como quien dice, concejales de Hacha y Machete. Tratar de lograr aprobar en los respectivos consejos municipales, acuerdos y políticas públicas.